A casi un mes del asesinato, parientes de Fred hablan públicamente de la supuesta extorsión a Ozuna. Kevin Fred fue asesinado a tiros el pasado 10 de enero en Santurce. Foto, YouTube, Malongo Music TV. Los hermanos y el progenitor de Kevin Fred se expresaron ante las cámaras de primer impacto sobre la presunta extorsión de la que Ozuna fue víctima por parte del trapero asesinado. ¿Qué pasó? FBI, en inglés, en Miami para denunciar lo que pasó. Sagardía destacó que el fiscal Luis Freire, de la División de Crímenes Cibernéticos de Justicia, fue quien atendió la reunión en la que se expuso que el trapero supuestamente había extorsionado a Ozuna. Yo solamente voy a decir algo y una cosa, extorsión no es lo mismo que un acuerdo, extorsión es extorsión y un acuerdo es un acuerdo, apuntó la hermana de Fred en la entrevista, de la que el programa de Univisión compartió un adelanto en su página de Facebook. Mientras, el hermano del exponente urbano mencionó que, si la persona ofreció dinero a cambio de tenerlo a él, pues eso ya es un acuerdo entre ellos dos. Y si pasó algo entre ellos dos pasó entre ellos dos, añadió. Por último, su padre sostuvo, lo único que yo puedo decir es que estamos sostenidos de la mano del Padre Celestial y el tiempo nos dará la razón. Los problemas de Ozuna con Fred se remontan al 2017 cuando presuntamente el trapero lo amenazó de divulgar un vídeo íntimo. La semana pasada, en un comunicado de prensa enviado por su manejador, Vicente Saavedra, se indicó que, el contenido que se ha divulgado en la Internet confirma la información que nuestros abogados adelantaron ayer, 22 de enero, confirmando que el artista de música urbana Ozuna fue extorsionado con un vídeo íntimo donde éste era un menor de edad. Finalmente, la aparición del vídeo pornográfico coincidió con la alegada extorsión. Fred fue herido de bala durante la madrugada del pasado 10 de enero en la avenida Eduardo Conde, en Santurce. Murió horas más tarde en el centro médico de Río Piedras. Punto. En la escena se recuperó como evidencia ocho casquillos de calibre. 41 motora, en la que se presume transitaba el joven.